Bienvenidos a este primer tema del espacio académico de estadística 1 denominado tablas de frecuencias utilizando Excel. La elaboración de tablas de frecuencias con ayuda de las tablas dinámicas en Excel se denominan así porque permite rotar las columnas o filas de la tabla y agrupar la información de la forma que se requiera. Estas tablas son bastante útiles cuando queremos agrupar datos y también para hacer análisis de mucha información. Bien, vamos a ver cómo se aplica esto a través de un ejercicio. Aquí tenemos 100 datos correspondientes a trabajadores de una empresa donde se les preguntó género, edad, número de personas a cargo, lugar de residencia, hobbies, nivel educativo y estas personas nos dieron los datos y los agrupamos en una tabla, en una matriz aquí donde ustedes observan donde en columnas van las variables y las respuestas van en fila, corresponden a los 100 trabajadores. Muy bien, vamos a iniciar entonces empezamos con insertar, en la parte superior vemos insertar, luego tabla dinámica, aquí nos está mostrando el rango de todos los datos, aceptar y aquí nos aparecen en la parte aquí al lado derecho, nos aparecen las variables, en la parte de abajo aparecen cuatro campos, filtros, columnas, filas. En estos tres primeros van las variables y aquí en valores lo que nosotros queremos, la operación que queremos efectuar con estas variables, ya sea contar, sumar, sacar promedios, varianza, desviación estándar y algunas otras operaciones. Bueno, vamos a iniciar entonces con la variable género, entonces cogemos género, lo arrastramos en fila, luego al frente vamos en valores arrastramos las dos variables, perdón, la variable y en la primera nos va a contar, en la segunda vamos a sacar el porcentaje, entonces aquí configuración de campo, mostrar valores como, porcentaje total general y aceptar. Ya contamos con nuestra primera tablita, ya aquí la podemos visualizar, vamos a copiarla en una hoja aparte, control C y la vamos a copiar aquí aparte, control B, correcto, entonces en minutos ya obtenemos una tablita. Pero esta tabla no la podemos dejar así, ¿por qué? Porque fíjense que aparece cuenta género, cuenta género 2, eso no nos indica nada, por lo tanto lo que hacemos es convertirla a valores, entonces le damos control C y la convertimos a valores mediante esta función que es valores, ¿ok? Entonces fíjense ustedes que ya desapareció porque realmente la tabla dinámica es una, son fórmulas. Muy bien, luego le hacemos el marco y cambiamos aquí los títulos, aquí colocamos género, aquí número de trabajadores, número de trabajadores y al frente porcentajes y así nos quedan los nombres correctos, los subtítulos y los títulos. También debemos colocarle un título a esta tabla, podemos decir clasificación, clasificación de los trabajadores de la empresa XYZ, trabajadores de la empresa XYZ según género. ¿Correcto? Entonces, aquí ya tenemos el título y finalmente le colocamos la fuente. Es importante que todas las tablas lleven fuente, de dónde se obtiene la información. Ya obtenemos nuestra primera tablita. Y fíjense ustedes cómo nos queda de bien el resumen de los datos. Muy bien, continuemos entonces con el resto de tablitas. Vamos a hacer la siguiente. Vamos a los datos. Y vamos a hacer una tabla cruzada, que es otra de las ayudas que tienen las tablas dinámicas. Hacer tablas cruzadas donde podemos ver dos o más variables. Entonces, nuevamente ubicamos A1, él nos marca todo el rango y aquí observamos entonces todas las variables y miramos a ver qué queremos cruzar. Bueno, nos interesa ver género y nivel educativo. Entonces, en columnas dejamos nivel educativo, en filas género. Y podemos colocar cualquiera de las variables, perdón, sí, cualquiera de las variables para poder mirar la cantidad, o sea, la frecuencia absoluta, que es lo que se llama en estadística. Muy bien, aquí observamos entonces la cantidad de trabajadores, mujeres que son especialistas, profesionales y tecnólogos. Aquí solo tenemos la frecuencia absoluta. Vamos a hacer otras dos tablas para ver la frecuencia relativa, ya sea por fila, por columna o por total. ¿Listo? Entonces, copiamos y en la parte de abajo la copiamos nuevamente. Entonces, podemos copiarla dos veces. En esta segunda tabla, la primera la dejamos igual, que son los valores absolutos. En esta entonces le damos clic interno, nos ubicamos aquí en la parte de configuración campo de valor y aquí vamos a mostrar valores como, aquí le vamos a dar porcentaje sobre filas principales, aceptar. Y aquí observamos que se está haciendo un análisis en fila. Vemos el 100% aquí para el total. Entonces, esto nos está indicando, digamos, que de especialistas, el 66% corresponde a mujeres y el 33% corresponde a hombres. Esto es con respecto a las filas, pero también lo podemos hacer con respecto a las columnas. Entonces, nos vamos nuevamente aquí dentro de la tabla, le damos clic, dentro de la tabla y acá entonces nuevamente nos vamos por configuración de campo de valor, mostrar valores como, y aquí lo hacemos entonces por el porcentaje total de columnas principales. Entonces, aceptar, ¿correcto? Observamos que ahora es en fila que se está dando el 100%, o sea, ¿qué quiere decir? Que el 100% de los trabajadores encontramos que 20% son especialistas y están en la línea del femenino y 53% profesionales y 26% tecnólogos. O sea, esto corresponde al 100% de las mujeres y el 100% de los hombres. Entonces, encontramos que el 9.8% son especialistas, el 70.59% profesionales y 19.61% tecnólogos. Nuevamente copiamos para un último porcentaje que es dado sobre el total general, ya sea de filas o de columna. Entonces, copiamos la tabla nuevamente y aquí al final la copiamos, control P, le damos clic al interior, aquí vamos donde dice valores y acá le damos configuración campo, mostrar valores como, y entonces aquí le decimos qué porcentaje del total, del total general. Correcto, aquí está el 100% del total, total, es decir, de los 100 trabajadores, entonces tenemos que el 10% es femenino y son especialistas, que el 26% femenino profesionales y el 13% femenino y tecnólogos. En cuanto a los hombres, entonces tenemos que el 100% de los, de todos los trabajadores, 5% son hombres especialistas, 36% hombres profesionales y 10% masculino tecnólogo. Entonces, estas son las tablas cruzadas que nos son de bastante ayuda. Finalmente, vamos a hacer la tabla relacionada con la edad. Para esta tabla nosotros no podemos hacerla con la edad porque nos daría una lista muy larga y no se podía analizar. Para ello lo que hacemos es abrirla en intervalos, intervalos de edad. Entonces aquí ya tenemos al frente, es decir, que hemos abierto unos intervalos y clasificamos cada una de las edades en estos intervalos. Bueno, insertar, tabla dinámica, nos marca todo el rango, bajamos los intervalos de edad y aquí, entonces, en valores, una para que nos cuente y la siguiente para que nos calcule el porcentaje. Entonces aquí tenemos que empezar acá, configuración de campo, mostrar valores como, porcentaje del total general y aceptar. Y aquí tenemos nuestra tablita de la distribución de frecuencias de la variable edad, donde encontramos la cantidad de trabajadores que están en los intervalos y el porcentaje. ¿Por qué es tan importante esta columna de la frecuencia relativa? Porque con ella hacemos el respectivo análisis. Observamos que las tablas de frecuencias también se les conoce como distribución de frecuencias y es como el recuento de todos los valores de variables cualitativas y cuantitativas. También son muy útiles para elaborar los gráficos, que será el siguiente tema de nuestro encuentro. Gracias. 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 Gracias.